La noche de los perros Esto que te voy a contar me pasó hace muchos años cuando solo había unas cuantas casas en la colonia. No había mucho alumbrado público y muchas de las calles estaban aún sin pavimentar. Tan solo imagínate, todavía ocupaban las barrancas del cerro como basurero de la ciudad. Todo esto era conocido en ese entonces como Santa María. Desde allá por Mellehualco hasta el Cerro de la Tortuga y aunque era una colonia muy grande, en realidad no había mucha gente por acá. La mayoría de los vecinos que vivíamos por estos lares habíamos llegado de provincia buscando mejores oportunidades de trabajo y pues nos fuimos acomodando como pudimos en estos terrenos. En aquel entonces estaba joven y fuerte. Tenía unos 25 años y aunque ahorita me sientan tranquilo mientras les cuento esto, la verdad es que muchas veces no quisiera volver a acordarme nunca más de lo que pasó. Porque nomás de imaginármelo se me pone la piel de gallina y como que me cuesta jalar aire. Ya en ese entonces tenía a mis dos niños, a Rogelio que tenía unos 11 años y a Miguel que tenía 9. Y como todos los chamacos en ese tiempo se la pasaban jugando en la calle toda la tarde después de la escuela. Eran muy buenos niños, aunque eso sí, les daba por hacer alguna travesura a los vecinos, pero nada de cuidado. Bueno, hasta ese día en que pasó todo. Esa tarde yo llegué de la chamba como a las 7. Andaba trabajando en una fábrica de plásticos allá por Iztacalco. Cuando entré a la casa solo estaba mi esposa. Apenas me vio, me dijo que me lavara las manos y que me sentara a comer. Como no vi a mis chamacos, le pregunté que dónde estaban y me dijo que andaban por allá al fondo de la calle por la tienda jugando fútbol con sus amigos. La verdad, no me preocupé. Hasta ese momento la colonia era muy tranquila, así que me senté a cenar con mi mujer y nos pusimos a platicar. Después de un rato, cuando miramos el reloj, nos dimos cuenta que ya eran casi las 9. Se nos había ido el tiempo de volada y los chamacos no habían regresado. Entonces le dije a mi mujer que iba a ir a buscarlos. Pero apenas agarré mi chamarra del sillón, escuché los gritos angustiosos de Miguel en la puerta de la casa. Corrí hacia él, venía con la playera deshilachada y llena de sangre. Le pregunté por su hermano, pero no paraba de llorar. Traté de tranquilizarlo y como pudo, me dijo que lo tenían bien agarrado los perros de la señora que recolectaba cartón en la colonia. La doña vivía hasta el fondo de nuestra misma calle ya pegada al cerro, así que me eché a correr hacia allá. Se escuchaba a lo lejos el alboroto y cuando ya me iba acercando, vi una bola de gente que rodeaba su casa. Me abrí paso entre empujones y codazos hasta que, frente a mí, apareció una bola de perros sobre mi hijo. Uno de ellos lo tenía bien agarrado de una de sus piernas y otro de un brazo. Los demás solo ladraban sin parar. La verdad es que no supe qué hacer al momento, pero al escuchar los gritos de terror de mi niño, me lancé a puras patadas. La mayoría las esquivaban y aunque logré pegarles una que otra, no los soltaban. Entonces vi unos pedazos de tabique sobre la calle, los agarré y se los comencé a lanzar con todas mis fuerzas a los animales. Al sentir el golpe, abrieron sus hocicos y los soltaron por un segundo. Yo aproveché el momento para levantar a Rogelio todo revolcado. Sangraba mucho de su pierna y de su bracito. Por momentos se desvanecía entre mis brazos. Lo abracé muy fuerte y regresé corriendo a la casa. Entré por algo de dinero. Mi mujer agarró a mi otro chamaco y nos fuimos de abolada al Hospital General de Ixtapalapa que nos quedaba cerca. Tengo que decirlo, me lo atendieron bien rápido. Apenas me vieron entrar con él en urgencias, se me acercaron varias enfermeras y me lo quitaron. Solo dejaron que entrara mi esposa. Yo me fui a sentar con mi otro chamaco a las bancas de la sala de espera. Al poco rato salió mi esposa a decirme que estaba bien, pero que sí tuvieron que darle muchas puntadas en su piernita y algunas otras en su brazo. También tuvieron que aplicarle la antirábica. Yo sentía que se me partía el corazón al saber cómo sufría mi chamaco por sus heridas y le juré a mi mujer que esa señora y sus perros la pagarían en cuanto llegáramos. Ella no me dijo nada en ese momento. Solo me miró muy asustada y le vi la intención de querer comentarme algo, pero supongo que me vio tan enojado que prefirió esperarse. Ella regresó con mi chamaco y yo me volví a sentar en las bancas. Mientras esperaba, la verdad sí me tranquilicé un poco. Nunca había sido gente de pleito y pensé que ya veríamos cómo arreglaríamos las cosas. Después de otro rato, regresó mi esposa y me dijo que teníamos que esperar una media hora más para que lo dieran de alta. Entonces se sentó a mi lado y me pidió que la escuchara. Ella comenzó a contarme que algunas de las vecinas de la calle decían que esa señora era una bruja, que varias personas la habían visto hacer rituales con velas negras y gallinas descabezadas en el cerro por las noches y que incluso algunos de los niños de la cuadra contaban haberla visto hablar con sus perros y que le comentaron que lo mejor era no meterse en problemas con ella. Apenas terminó, le dije un poco enojado que eso no me importaba, que bruja o no, sus animales tenían que recibir un castigo y que esto no se iba a quedar así. Ella me siguió mirando asustada, pero yo ya no dije nada. La verdad, yo no creía en ese momento en mucho de esas cosas de las brujas. En ese momento, una de las enfermeras de recepción nos habló para que nos acercáramos a firmar el alta de mi chamaco, ya casi eran las tres y media de la madrugada. Agarramos un taxi saliendo del hospital y cuando íbamos llegando a casa, vimos muchas patrullas, a los bomberos y una ambulancia al final de la calle por donde habían atacado los perros a mi niño. Cargué a Rogelio hasta su cuarto y le dije a mi esposa que no saliera, que iba a ver qué había pasado. Me acerqué con miedo, todavía había muchos vecinos a pesar de la hora. Fue entonces que pude ver la casa de la señora de los perros, estaba completamente quemada. La verdad sí me sorprendió y me pregunté qué es lo que había pasado aquí. En ese momento se me acercó don Isidro, el dueño de la tienda, y se puso a mi lado sin decirme nada. Los dos miramos en silencio hacia donde estaba la ambulancia y entonces, de la nada, me empezó a platicar lo que había pasado. Me dijo con mucho pesar que después de que me llevé a mi chamaco, la gente estaba muy enojada con la señora porque no era la primera vez que sus perros atacaban a un niño. Dicen que ella trató de defenderlos gritando que ellos hacían muchas maldades. Entonces la situación se puso tensa cuando algunos de los vecinos se acercaron demasiado a la señora y uno de los perros se aventó y mordió a uno de ellos. Entonces los demás vecinos empezaron a apedrear a los pobres perros que intentaban refugiarse atrás de su dueña. La señora trató de protegerlos y abrió la puerta de su casa para que se metieran, pero la gente lo siguió hasta la puerta de la vivienda y ya no pudo cerrar. Llovían piedras, hasta que finalmente una de ellas fue a darle en la cabeza a la pobre señora. Dicen que se fue de espalda sobre su anafre y que todo el carbón encendido se regó sobre las pilas de cartón y periódico que tenía ahí. El fuego se empezó a extender tan rápido que no dio tiempo para nada. Toda la casa comenzó a arder. Algunas personas intentaron ayudar a la señora, pero los perros estaban como locos y se les aventaban muy feo. Y fue entonces cuando las viejas vigas de madera ya no aguantaron más y se partieron. Entonces se vino abajo todo el techo de lámina de cartón de la casa. Fue imposible hacer algo por ella. Algunos de sus perros lograron salir entre los escombros y el fuego y huir hacia el cerro, pero no todos. Que aquello fue un aulladero espantoso. Algunos vecinos empezaron a traer cubetas con agua, pero ya estaban muy grandes las llamas. Alguien les avisó a los bomberos, pero pues ya sabe, para cuando llegaron todo estaba completamente quemado. Estuvo muy fea la cosa. Algunos vecinos dicen que alcanzaron a escuchar los lamentos de horror de la pobre anciana. En ese momento, don Isidro se quedó callado. Los dos nos quedamos mirando cómo sacaban el cuerpo de la señora envuelto en una sábana. Todo el coraje que sentía por los heridos de mi chamaco se me fueron al ver aquel bulto blanco que se llevaban en la ambulancia. Me despedí de don Isidro y me fui a la casa. En los siguientes días en la colonia nadie quiso hablar de lo que había pasado. La mayoría de las personas estaban asustadas porque estuvieron viniendo algunos policías judiciales para interrogarlos. Al parecer estaban buscando culpables, así que estuvieron rondando por algunas semanas. Yo fui uno de los primeros que buscaron para preguntarme. Incluso me dijeron ellos mismos que era el principal sospechoso de incitar las agresiones a la señora. Algunos me señalaban como el primero que empezó a aventar las piedras. Me llevaron al ministerio público. Mi esposa tuvo que hablarle a mi cuñado que era abogado para que no me ficharan. Teníamos la evidencia de la hoja de ingreso y del alta del hospital de mi chamaco, aparte de que no había ningún testigo que me inculpara. Por eso la libré y me dejaron en paz. Asimismo pasó con varios vecinos, pero después de algunos meses nos enteramos que no había ni un solo detenido. Poco a poco parecía que todo volvía a la normalidad. De lo último que nos enteramos es que se comentaba en la colonia que al parecer ningún familiar reclamó el cuerpo de la señora y la tuvieron que echar a la fosa común. De su casa no quedó nada más que ruinas y con el rumor tan fuerte de que era una bruja, nadie se atrevió a acercarse ni por curiosidad. Solo algunos de sus perros que sobrevivieron rondaban de vez en cuando hurgando entre los escombros, quizá buscando a su dueña. Las heridas de mi chamaco sanaron completamente, pero sí le quedó una cicatriz muy grande en la pierna y otra más pequeña en el brazo, y ya no los dejábamos salir solos por las tardes, y estábamos más al pendiente de ellos cuando andaban en la calle. Pero esto no había terminado, aún faltaba por venir lo peor. A casi un año de lo sucedido, se empezó a escuchar en toda la colonia y sus alrededores los aullidos lastimeros de muchos perros. Algunos decían que eran lobos, que empezaban por la medianoche y no paraban hasta bien entrada la madrugada. Primero fueron algunas ocasiones, pero después fue cosa de todas las noches. Aquello no era normal, en ocasiones eran tan fuertes sus aullidos que era imposible dormir. Por esa razón, nos reunimos algunos de los vecinos para tratar de encontrar a esa perrería antes de que pasara otra desgracia parecida a la de la señora. Pero, por más recorridos que hacíamos por todas las calles de la colonia y las faldas de los cerros cercanos, nunca pudimos encontrar nada, y así nos la pasamos por varios meses. Todos estábamos ya con los pelos de punta, hasta que una noche simplemente se dejaron de escuchar así sin más. La mayoría de los vecinos pensamos que quizá la jauría se había ido hacia más arriba del cerro buscando refugio, pero nadie se quiso arriesgar, subir y comprobarlo, así que dimos por terminado aquel asunto. La gente del vecindario empezó a salir de nuevo por las noches. El asunto de la señora y sus perros parecía olvidado. Al parecer, todo iba bien, hasta que una madrugada nos despertaron unos gritos desesperados que venían de la calle pidiendo ayuda. Yo me vestí lo más rápido que pude, agarré un tubo que tenía ahí arrumbado, y le dije a mi esposa que se fuera al cuarto de los niños y que se encerrara bien. Al salir a la calle, me encontré con otros vecinos que también se despertaron alarmados como yo por aquellos horrendos gritos. Nos juntamos varios y empezamos a caminar por donde provenían aquellos alaridos. Llegamos al final de la calle frente a la casa de la señora. Desde ahí, vimos que adentro había una persona tirada en medio de los escombros. Al acercarnos, nos llevamos más que una sorpresa. Era Jimena, una joven que vivía casi enfrente de mi casa. Estaba toda ensangrentada y tenía heridas en todo su cuerpo como si le hubieran desgarrado la piel de las piernas, de los brazos y de la cara. Todavía alcanzamos a escuchar que nos gritaba, quítenmelos por favor. Volteamos asustados a los alrededores pensando que se refería a los perros que estarían cerca de aquí. Pero al revisar por todos lados, no encontramos ni uno solo. Cuando nos acercamos más se desmayó. Por más que quisimos ayudarla, no pudimos hacer gran cosa. Alrededor de su cuerpo se formó un gran charco de sangre y para cuando llegó a la ambulancia, apenas si respiraba. Si te soy sincero, fue algo que sí me destanteó mucho. Y más cuando en pleno funeral, su hermana me comentó que los forenses les dijeron que las causas de sus heridas habían sido provocadas por mordeduras de perros, pero que su muerte se debió a causa de un infarto. Yo me quedé helado. ¿Cómo una mujer tan joven podría tener problemas tan graves de corazón? ¿Y de qué perros hablaban si cuando llegamos no vimos ni uno solo? O al menos no ahí. En ese momento no pude evitar pensar que esto tenía que ver con aquellos rumores de que la señora en vida fue una bruja. Mi esposa se me quedó mirando como diciendo, te lo dije. Le dimos nuestro pésame a la familia y nos fuimos a casa. En las siguientes semanas todo pareció que transcurría con aparente tranquilidad, hasta que sucedió otra vez. El fin de semana en plena madrugada nos despertaron los gritos de terror de otra persona. Los vecinos llegamos otra vez a la casa de la señora, pero esta vez nos encontramos a Joel, uno de los muchachos de don Isidro, el tendero. Este estaba tirado en el piso en medio de un gran charco de sangre y que también, al vernos, nos gritó desesperadamente, quítenmelos por favor. Tristemente, también falleció en el hospital mientras intentaban reanimar su corazón. En pleno funeral del joven, se empezó a correr el rumor de que él y Jimena habían sido los que arrojaron las piedras que le pegaron en la cabeza a la señora, y que a su vez había provocado toda la quemazón de la casa, y que ella había regresado del más allá para vengarse de todos aquellos que le hicieron daño esa noche. A todo el vecindario se nos pusieron los pelos de punta. La mayoría de los vecinos habían sido groseros de alguna manera con la pobre señora y sus animales. Yo la había tratado muy poco, casi no estaba en casa, pero no pude evitar acongojarme y sentir un escalofrío intenso en todo mi cuerpo por mi chamaco Rogelio, porque unos días después de que lo trajéramos del hospital, le pregunté qué es lo que había pasado, por qué lo habían atacado los perros de la señora. Le pedí que por favor fuera sincero. Mi chamaco agachó la cabeza, y muy apenado, me dijo que había agarrado uno de los cachorritos de los perros, y que los había arrojado dentro de una caja por la barranca del basurero, y fue entonces cuando sintió que se le echaron encima, y que la señora había intentado quitárselos. Apenas terminó de contarme, y me sentí muy mal por lo que había hecho. No lo educamos así. Platiqué un rato con él, y me prometió nunca volver a hacer una cosa así. Yo le prometí que no le diría esto a su mamá para no causarle más penas, pero ahora pasaban muchas cosas por mi cabeza. Con este rumor, me quedé con la angustia de que algo malo pudiera pasarle, como a Joel y Jimena. Al enterarse mi esposa de lo que se decía de la venganza, me insistió que nos fuéramos al mercado de Sonora para que nos hicieran una protección para la familia. Yo le dije que sí, que iríamos a la primera oportunidad. Los vecinos empezaron a evitar salir de sus casas apenas anochecía, principalmente los jóvenes. Todos teníamos mucho miedo. Las calles quedaban completamente desiertas por las noches, y para acabarla de fregar, los aullidos lastimeros de los perros se empezaron a escuchar otra vez. Aquello se volvió una cosa de locos, y por si esto fuera poco, para mi mala suerte, me cambiaron al turno vespertino en la fábrica, y aunque salía a las 12 en punto, a la casa iba llegando a la una y media casi todas las madrugadas. Pero busqué la forma de no tener que caminar por las calles a esa hora, así que apenas llegaba a la entrada de la colonia, agarraba uno de los taxis que había en la base, y me puse de acuerdo con algunos de ellos para que, al menos, uno me esperara todas las noches para subirme, y así me dejara en la puerta de mi casa. Todo pareció ir bien por unos días. Las cosas se fueron calmando otra vez, dejaron de escucharse los aullidos, y durante algunas semanas, ya no se supo de algún otro ataque a algún vecino. Tiempo después, en una de esas noches, llegué a la base y no había ningún carro. Estuve esperando por casi media hora, ya me iban a dar las dos de la madrugada y no había de otra más que caminar. Respiré resignado, así que me ajusté bien mi moral en la espalda, me persigné, y empecé a subir por la calle principal de la colonia. La verdad, yo iba hasta temblando de miedo, pero conforme fui subiendo, vi que todo estaba muy tranquilo, y eso sí, no había ningún alma en las calles. De pronto, se soltó un viento frío de esos que calan hasta los huesos, y aunque traía mi chamarra de borrega, se me estaban congelando las manos y la cara. Ya había avanzado un poco más de la mitad del camino a casa, cuando sentí que alguien me seguía, empecé a voltear a cada rato, pero todo seguía desolado. Apreté el paso hasta que por fin vi mi calle a lo lejos, pero todavía tenía que pasar un tramo como de media cuadra de terracería y sin alumbrado público. El viento arreció cuando entré a esa parte, y fue cuando escuché el primer gruñido. Solo sentí que se me erizó la piel de todo el cuerpo cuando los vi frente a mí. Sus ojos parecían encendidos en medio de la oscuridad. Aquella jauría siguió gruñéndome y enseñándome los colmillos. Mi primer impulso fue echarme a correr hacia donde fuera. Volteé hacia todos lados, pero a donde quiera que lo hiciera, ahí estaban esos ojos rojos rodeándome. Yo temblaba de miedo, sentía la boca amarga, pero pensé en mi chamaco Rogelio. Creí que si yo recibía el castigo, a él ya no le haría nada. Cerré los ojos y me encomendé al Creador. Fue entonces cuando sentí la primer mordida en la pierna. Fue un dolor muy intenso, como si me hubieran metido unos clavos ahí, y después otra y otra. No sé en qué momento ya estaba en el piso. Traté de protegerme la cara, pero aquellos colmillos se incrustaban en mis brazos, en mis manos, en todos lados. Sentí como mi ropa se empezó a empapar de sangre, y en verdad es algo que no le deseo ni a mi peor enemigo. Yo parecía un trapo viejo entre los hocicos de esos perros. Perdí las fuerzas y ya no puse resistencia. Entonces sentí como me agarraron de las piernas y me empezaron a arrastrar por la calle mientras los otros seguían gruñéndome a la cara. No sé cuánto tiempo me estuvieron jalando aquellos animales, hasta que sentí que me soltaron. Abrí un poco los ojos, pero todo era borroso y confuso. Aún así, descubrí con horror que estaba en medio de los escombros de la casa de la señora. Quise gritar, pero ya me costaba mucho trabajo respirar, y las fuerzas ya no me alcanzaron. Entonces, en ese momento, los perros me dejaron en paz y empezaron a rodear una silueta que estaba en el fondo de lo que quedaba de esa casa. Yo sentía que me perdía, así como cuando tienes mucho sueño, pero trataba de tener los ojos abiertos. Alcé un poco mi cabeza y entonces, por un segundo, vi aquella silueta entre la oscuridad. Te podría jurar que ésta era la señora, y aunque no podía ver su rostro, yo sentía que me miraba. Apenas parpadeé y desapareció ella con sus perros. Lo último que recuerdo fue que escuché a lo lejos la sirena de una ambulancia y que alguien gritaba mi nombre. Desperté en el hospital después de casi tres días. Ahí estaba mi esposa a mi lado. Los chamacos los había encargado con mi suegra. Me dijo que había perdido mucha sangre y que los doctores le dijeron que casi me les iba por un infarto agudo. Me cosieron por todos lados y estuve casi dos semanas internado. Cuando le conté a mi mujer lo que había vivido, me abrazó muy fuerte y nos pusimos a llorar los dos. Así estuvimos buen rato. Ya un poco más tranquilos, me dijo algo muy cierto. Que si no me había llevado con ella, había sido por algo y que eso era lo importante. Que estaba vivo. Mis heridas sanaron, pero como ves, me quedaron muchas cicatrices. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Luis Martínez Gracias por ver el video.